Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y anti envejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center, somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center, mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBM Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Yo soy Edgar Vázquez y es un gusto enorme estar con ustedes a esta hora. El teléfono en el estudio 205-6300 para cualquier comentario, queja o sugerencia. Recuerde que también nos encuentra en Facebook o en Twitter como MBM Noticias. Quédese con nosotros. Aquí la información más importante generada hasta estos últimos momentos y que desde luego, usted sí, usted debe saber. Damos inicio y para las personas que están interesadas de saber cómo amaneció el dólar, aquí lo tienen. Precio del dólar en México en la apertura de hoy lunes 25 de mayo del 2020 es de 22.59 pesos. El tipo de cambio promedio de la moneda estadounidense en el mercado es de 22.24 pesos para la compra y 23.34 para la venta. Así el dólar en nuestro país. Y en más información que tenemos para usted a esta hora, les comento que el titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escabilla, dio a conocer que al corte de este domingo 24 de mayo, se tienen contabilizados 37 casos nuevos, que hacen un total de 1.001 casos positivos de COVID-19 en la entidad. informó que se han confirmado 2.619 casos, de los cuales 1.195 son negativos, 423 son sospechosos y están en espera de resultado por laboratorio. Se han recuperado 509 pacientes y lamentablemente se registran 101 decesos. Agregó que las siete nuevas defunciones registradas este domingo corresponden a una mujer de 56 años, residente de Oaxaca de Cuales, con diabetes tipo 2, un hombre de 63 años, habitante de Santa Cruz, Cojocotlán, sin comorbilidades, así como dos mujeres de 72 y 52 años, vecinas de San Antonio de la Cal, una con diabetes y la otra sin comorbilidades. También un hombre de 28 años, residente de Oaxaca de Cuales, con obesidad, así como un hombre de 63 años, habitante de San Antonio de la Cal, con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica, y un hombre de 63 años, que vivía en Oaxaca de Cuales, con hipertensión arterial. Casas Escamilla comentó que de los 1.001 casos positivos, por orden ascendente, la jurisdicción sanitaria número 1 de Valles Centrales, presenta 681 confirmados, con 51 defunciones, seguidos de Tustepé con 102 y 18 decesos, el Istmo con 76 y 14 muertes, la Mixteca con 74 y 12 decesos, la Costa con 42 y 5 fallecimientos, y la Sierra Norte con 26 y 1 deceso. Agregó que los 37 casos nuevos se presentan en 15 municipios, Oaxaca de Cuales con 8 casos nuevos, Oaxaca de Cuales con 7, Salina Cruz con 5, San Juan Bautista Tuxepé con 3, 2 en Villa de Sachila, Nazareno Etla y San Lorenzo Victoria, respectivamente, entre otros. Dio a conocer que hay 221 trabajadores del sector salud, con casos confirmados, de los cuales 108 son enfermeras, 88 médicos y 25 de otras áreas. Señaló que al corte del 23 de mayo, Oaxaca cuenta con 62% de disponibilidad de camas con ventilador, y con 67% de disponibilidad de camas, de acuerdo al informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, de la Secretaría de Salud Federal. Bueno, y a pesar de que la pandemia por COVID-19 se encuentre, pues, en un momento crítico en la entidad oaxaqueña, los servicios esenciales de salud, pues, necesitan continuar, puesto que los bebés siguen naciendo, las vacunas deben administrarse, y las personas aún necesitan un tratamiento que les salve la vida ante una, pues, variedad de otras enfermedades, afirmó en entrevista el delegado sindical en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, Yusbet Pascual León, quien solicitó la intervención inmediata del gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, para, pues, abastecer urgentemente los medicamentos e insumos de cuadro básico de primer nivel de atención, ya que los 102 centros de salud en el CSE de Yotitlán del Valle, pertenecientes a la región Sierra, cuentan con un 20% del total de las claves de medicamentos que deberían tener. El representante sindical urgió al titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, de cumplir con su encomienda institucional y dotar de insumos y biológicos a los centros de salud, así como a los tres hospitales comunitarios ubicados en Tamazulapan del Espíritu Santo, Míges, Ixlán de Juárez y Nejapa de Madero. Refirió que el desabasto de medicamentos no es reciente, pues, desde inicios del año 2019, ya se le había pedido al secretario de salud que abasteciera a las unidades médicas, petición que se hizo nuevamente en marzo del presente año, sin que hasta el momento se obtenga una respuesta favorable. Por espacio de un mes, contamos con una brigada para tomar las muestras de casos sospechosos por COVID-19, conformada por un médico general, enfermera y polivalente. Sin embargo, fueron retirados de la jurisdicción sanitaria sin explicación alguna, por lo que es necesaria la inmediata incorporación de otra brigada similar e incluso más personal para la toma de muestras, ya que sólo un médico general se encuentra realizando esta actividad, puntualizó Ruzved Pascual León. Gracias por continuar con nosotros y les comento que el pasado jueves 21 de mayo, integrantes del comité vecinal del sector El Arenal notificaron al presidente municipal de San Sebastián Tutla, al secretario de Salud Estatal y al titular de la SEMAEDESO de la existencia de un crematorio clandestino, pero dicen, fueron ignorados, conscientes de que el establecimiento no se encuentra en jurisdicción de San Sebastián Tutla, sino en el municipio vecino de Tlalistac de Cablira. Los habitantes preocupados por la salud pública solicitaron la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Los vecinos comentan que constantemente se ven que pasan carrozas que transportan caráveres humanos en distintos horarios, principalmente por la noche. De acuerdo al escrito que presentaron, el 17 de mayo aproximadamente a las 9 de la noche, varios vecinos se reunieron para comprobar el ruido del horno que está en operación sobre Avenida Ferrocarril, en el inmueble marcado con el número 115, delante de un puente y a un costado del puente La Venta, entre los límites jurisdiccionales de San Sebastián Tutla y de Tlalistac de Cablira. Los vecinos decidieron vigilar el movimiento que se tenía en ese lugar durante el día y constataron la llegada de varias carrozas que entran a dejar los cadáveres que transportan y por la noche se pone en operación el crematorio, causando mucho ruido, emisiones fétidas y partículas de cenizas suspendidas en el aire. Según evidencias recabadas por los vecinos, en consecuencia los vecinos exigen la suspensión de actividades de dicho crematorio a la brevedad posible, la clausura o retiro definitivo y exhortan a las autoridades a privilegiar la salud de la comunidad en virtud de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Bueno y a continuación los invito a ver cómo trabajan en las bodegas de frutas y verduras de la central de abasto en estos tiempos de contingencias. Las ventas en la central de abasto han disminuido considerablemente, derivado de la contingencia por el COVID-19, incluso en la sección de frutas y verduras, alimentos necesarios en la canasta básica, pero sobre todo en la alimentación para mantener el cuerpo saludable y las defensas del cuerpo sanas. Por si fuera poco, siguen a la baja luego de que el gobierno municipal anunció que la central de abasto es una zona de alto riesgo de contagio por COVID-19. Y es que aseguran que de por sí ha sido difícil mantenerse a flote con esta pandemia que cerró los tianguis y sobre ruedas, quienes eran sus principales consumidores. Por ello, tuvieron que implementar nuevas formas de comercio, como la venta de frutas y verduras a domicilio. Eduardo Zárate Ruiz, comerciante en la Nave 2, señala que por lo menos en el área de bodegas que es donde ellos expenden, la seguridad está garantizada. Tienen como prioridad para cuidar a sus clientes y a ellos mismos, desinfectar el área de trabajo, sanitizar y, por supuesto, utilizar las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud. Es mucho el movimiento que hay, ¿no? Y entendemos la situación, pero estamos tomando las medidas necesarias que se están haciendo. Igual solicitarle a los clientes que hicimos líneas de prevención, donde ya no puedan ingresar esto para que tampoco estén tocando ni manejando la verdura. Nosotros mismos. El dinero igual se toca, se desinfecta y se atiende. Nos afecta mucho porque la gente va a dejar de venir. Y querramos o no, somos fuente de empleo de la mayor parte de Oaxaca, que les sortimos. Entonces, tenemos otras medidas que estamos tomando para poder solventar los gastos que tenemos y a poder ayudar también a nuestro personal para que siga laborando. Herminio Jiménez Toral, propietario de Frutas y Hortalizas, La Naranja Real, lamentó que se catalogue a este importante centro comercial como una zona de alto contagio de COVID-19, ya que por lo menos, en lo que a ellos respecta, han establecido entre sus comerciantes medidas de prevención estrictas que les han permitido seguir trabajando sin complicaciones. Hasta el momento, entre los integrantes de esta unión, no se han reportado contagios. Sí, nos da un poco de tristeza el saber ese tipo de comentarios, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, tenemos una gran afluencia de personas, pero también tenemos el material para que nuestras defensas estén altas. Si nosotros dejamos de introducir productos básicos de frutas y hortalizas y oleaginosas, prácticamente nosotros le estamos dando una puerta de entrada a cualquier virus que sea. Todos los días, sanitiza su negocio con los líquidos recomendados por los servicios de salud. Mantienen limpios los pasillos entre todos los comerciantes. Han instalado más de una docena de islas de limpieza en donde colocan botes con agua y jabón para lavarse las manos. Por lo menos, en cada dos metros se puede encontrar una. Por esto es que asegura, la gente puede tener la confianza de que en el área de bodegas de frutas y verduras no es un área de alto riesgo. Por el contrario, han cooperado para lavar constantemente los pasillos. Han contratado a jóvenes que van repartiendo el gel antibacterial entre los clientes y colocando filtros en las entradas, en donde no se permite el ingreso a vendedores sin cubrebocas. Por su parte, María Isabel Sánchez Flores, integrante de la Unión de Bodegueros, señaló que por los integrantes de esta unión hay responsabilidad de cuidar a sus integrantes y a sus clientes, con la seguridad de que han acatado las medidas de prevención y es una zona libre de contagio, asegurando que las autoridades no pueden generalizar los señalamientos de irresponsabilidad cuando sus agremiados han hecho esfuerzos titánicos por mantener la limpieza y la zona libre de COVID. Implementar medidas extremas y hacer este tipo de señalamientos solo genera alarma entre los clientes y la falta de venta en este centro comercial, lo cual podría ser catastrófico. Pues de este lugar dependen cientos de familias que verían afectados sus empleos. Además de que entraría en crisis el comercio local, las personas acudirían a los centros comerciales, la economía local caería estrepitosamente, lo que podría generar actos vandálicos y caos social. La central de abasto de la ciudad de Oaxaca de Juárez es el centro comercial más importante del estado, en el que convergen diariamente miles de personas de este municipio y de las zonas conurbadas que acuden a comprar y vender sus productos alimenticios. MBM Noticias Bueno, pues así está trabajando allá en la central de abasto y queda a su propio riesgo si usted va y hace sus compras en este lugar. Bueno, y más información que tenemos para usted a esta hora. Le comento que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que luego de haber realizado las pruebas respectivas, los servicios de salud de Oaxaca confirmaron casos positivos del virus. Esto realmente en la penitenciaría varonil de Talibete, en Tlacolula. Las siete personas privadas de su libertad, de los pabellones 1 y 4, se mantienen en aislamiento en el área de hospitalización de ese centro penitenciario, donde están bajo vigilancia y observación permanente con las debidas precauciones sanitarias. De acuerdo a los grupos de riesgo, cabe señalar que para garantizar el bienestar de las personas privadas de su libertad, personal administrativo, así como de elementos de seguridad y custodia, desde el inicio de la contagia y de la contingencia en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca ha llevado a cabo las medidas de prevención y ha realizado trabajos de sanitización en ese centro penitenciario. También se ha entregado equipo de protección como cubrebocas, guantes, caretas y mascarillas al personal operativo y médico del lugar. El personal y la población penitenciaria que estuvo en contacto con las siete personas privadas de su libertad, que dieron positivo a COVID-19, se encuentran bajo las mismas medidas de atención y observación médica. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, se mantiene comunicación permanente con sus familias. De igual manera, se ha solicitado a la Secretaría de Salud de Oaxaca el monitoreo constante del desarrollo epidemiológico de los 11 centros penitenciarios de la entidad. Bueno, y por último, le comento que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca-CEPCOM informó que junto con autoridades municipales de San José Progreso y Tlalizac de Cabrera y Acatlán de Pérez Figueroa, se han activado protocolos de apoyo a la población por las afectaciones que generaron las lluvias y vientos durante la tarde-noche de este sábado. El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que en San José del Progreso, el comisionado municipal Roberto Cabrera Vega informó que 20 viviendas fueron afectadas por los vientos y fuertes lluvias, lo que generó que se activara la unidad interna de protección civil. En Tlalizac de Cabrera, las lluvias fuertes y actividad eléctrica generada por el canal de baja presión que ingresó por el sureste del país y el calentamiento diurno provocó que una casa colapsara por la caída de un árbol en el barrio La Trinidad. Por este hecho, dos personas del sexo masculino resultaron lesionadas por lo que fueron trasladadas al Centro de Salud CESA de la cabecera municipal donde fueron atendidos y reportados fuera de peligro. En esa misma agencia, 10 familias sufrieron afectaciones por el ingreso de agua pluvial a sus viviendas. En tanto, en la comunidad de La Palma de Acatlán de Pérez Figueroa, cayeron árboles por los fuertes vientos, mientras que la Dirección Municipal de Protección Civil, a cargo de Santiago de Jesús Cobrián, comenta que las viviendas fueron afectadas en sus techos y que en este momento se encuentran realizando la evaluación de todos los daños. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. La información para que continúe con MBM Noticias y se mantenga veraz y oportunamente bien informado de todo lo que acontezca en Oaxaca, México y el mundo. Con esto les decimos gracias y que tenga usted un feliz inicio de semana. Hasta la próxima. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.